¿Cuál fue el accidente de la policía? Estacionado o parado en el lugar, el cual habría embestido al ciudadano que circulaba en la bicicleta. Se hizo presente la ambulancia a los fines de establecer las lesiones, se lo trasladó al hospital zonal. La persona en principio presentaba un golpe en la cabeza con un pequeño sangrado y se está tratando de establecer el carácter de las lesiones. Momentáneamente se dio intervención a la fiscalía, quedando los dos, tanto el rodado como el vehículo, secuestrados preventivamente. ¿Qué pudo decir el conductor del vehículo? ¿Pudo indicar qué es lo que sucedió? Transitaba por la Belgrano, se aprestaba a direccionarse hacia la calle Colombia, cuando sorpresivamente aparece el conductor de la bicicleta y choca contra el vehículo. Y me decía que la persona herida es un empleo municipal. Sí, un empleo municipal de alrededor de 50 años, que se dirigía a su lugar de trabajo en el cementerio local. ¿Y qué se sabe del conductor? ¿Digamos venía solo? ¿Qué tipo de vehículo era? El conductor es una fía de estrada, venía el conductor más un acompañante, al conductor se le realizó el test de alcoholemia, arrojando resultados negativos.